El empresario de transportes Vilfredo Melgarejo Celis, quien es gerente general de la empresa El Cisne, sufrió el cobarde ataque de un grupo de transportistas que cubren la ruta Huánuco-Panao-Chagya, quien manifestó que él tiene la autorización del Ministerio de Transportes y que cuenta con la documentación en regla para prestar los servicios hasta esta parte de la provincia de Pachitea. El señor Melgarejo Celis narró cómo se produjo el ataque y que ya realizó la denuncia respectiva ante la Comisaría de la Policía Nacional en Panao y que el alcalde de la provincia de Pachitea se inmutó y de una manera burlesca no le dio importancia a este lamentable hecho. Quiero que se enteren, la verdad que pasar es algo, una cosa muy difícil que a nosotros nos hayan pasado. Uno, hemos sido atacados, como si fuese en el Saudax, nos han pasado piedra, nos han intentado quemar el carro, contra nuestra vida, todo, todo ha pasado. ¿Por qué? Porque nosotros hemos adquirido, hemos concesionado la ruta Huánuco-Panao, no, de Ambu, Huánuco-Panao-Chagya por el Ministerio de Transportes. Pero a dar motivo esto, de que un grupo de transportistas de Chagya son los que estos han actuado. De Panao hasta ahí estuvo un problema, pero ya se supera esto, en Panao. Molinos ahí en la mañana cuando hemos pasado nos tiraron huevos. Y ya llegamos a Panao, no pasó nada. Ya pasamos para Chagya, antes de llegar a Chagya, en una curva, nos cerraron el paso. Cinco vehículos se atravesaron la carretera y ahí fue lo que hemos recibido el maltrato por parte de ellos. Pero no es la población, sino es un grupo de transportistas informales, que no quieren, ya hay ese servicio que nosotros estamos brindando para la zona de Panao. Entonces... ¿Desde cuándo ustedes han tomado la concesión y desde cuándo han comenzado los viajes? Desde el día lunes. Mi resolución es el día 26 de febrero, acá lo tienen. Es una resolución. Y ya llevó como si ya era 30 días, tenía que cumplir el trabajo porque si no el Ministerio de Transporte nos sanciona a nosotros. Pero estos señores no conocen la realidad. ¿Por qué? Porque todavía viven en la informalidad. Entonces ellos no son capaces de censurarse, venir al Ministerio, ver, ¿no? Pues pueblo. Ellos no. Al contrario, actúan como... Y hay vandales. Incluso ellos son racistas. ¿Sabes qué nos han dicho? Lares desde acá, chucos, que les van a matar. Si yo bajé sola, enfrentaron a todo el pueblo. ¿Usted mismo ha padecido por aquí? Sí, yo mismo, yo mismo. Por eso hay que sentar la denuncia toda, que lo tengo en la parte policial. Gracias a la Policía de Panao. Le agradezco por todas sus... las facilidades, la protección que nos ha dado. Inclusive, no he podido tomar los nombres de esas personas. Ya los he denunciado. También me acercaron a la Gobernación. Está sentado mi denuncia. Voy a tener que sacar garantías para mis vehículos, garantías para mis trabajadores. Y los voy a responsabilizar directamente a esas señoras de Chaglia. Ese grupito. Los voy a responsabilizar. Si algo pasa con mis vehículos o con mi personal. Porque no es justo que en Tijuanaqueños no estemos, pues, peleando, ¿no? Cuando esa ruta es libre. Dueños del Ministerio de Transportes de la Carretera es del Estado. Y el quien lo... digámoslo, todos estos documentos lo hace el Ministerio de Transportes. No es otra persona más. Entonces, aparte de ese, el alcalde de Panao, fuera de darme esa facilidad, ese apoyo, al contrario, no me ha dado ninguna restitución. ¿Qué le ha dicho el alcalde de Panao? El alcalde de Panao me dijo, usted ha entrado a una casa sin pedir permiso. Yo le digo, señor alcalde, en los requisitos que nos pide el Ministerio de Transportes, no dice presentar permiso de la municipalidad. Eso no dice. Si eso dijera en todos los requisitos que nos pide el Ministerio, yo lo hubiera hecho. Pero sí dice, claro, debe tener una cochera. Es lógico. No, pero como nosotros hemos empezado para esa ruta, hemos tenido que habernos obligado a ir de Chaglia a salir para Panao, para Panao y Iguano. Bien, lo que me dice el señor es así. Ya, entonces, señor alcalde, ¿qué es lo que debe hacer? Usted está jugando en la cancha y está frente a los jugadores, frente a tus enemigos, tú tienes que saberlo jugar, me dice. ¿Qué me está diciendo ahí? No hay capacidad, no sé qué puede decir el alcalde. Cuando el señor alcalde, su misión es, ¿sabe qué señor? Usted ha venido acá, vas a llamar a todos los transportistas, nos sentemos a la mesa y dialoguemos. Eso es la solución. No que tú vayas fuera a la cancha y enfréntate solo. Ahora, señor Vergarejo, para que los transportistas hayan reaccionado así, suponemos que debe haber, pues, alguna, que usted está entrando a matar el mercado. La competencia seguramente lo vean. Exactamente. ¿Por qué? Yo tengo, y eso lo va a decir el pueblo, ¿no? Yo, si no, yo recuerdo que el pueblo nos dice, dice bien claro, de que van en un estacio de seis a ocho personas. Inclusive, ¿cómo no? Yo digo, se han quemado las cejas nuestros educadores y van atrás, lo ponen ahí, dice, lo que se va por la maletera. Ahí va. Y eso dice el clamor del pueblo. Ahora, el precio del pasaje, ¿cuánto está cobrando usted? 10 soles estoy cobrando a Panao, 13 soles a Chambia. Eso es el estudio que he hecho y es un mercado, pues, que... ¿Y se come eso usted, recupera...? Sí, sí, estamos nosotros... ¿No tienes ganas de ropa como empresa? Sí, 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 claro. ¿Por qué no es mucha distancia? Pues, claro, que la carretera es mala, ¿no? Dijeron, pero ahorita hay mantenimiento proviso, está haciendo el mantenimiento. Entonces, pues, yo creo que una carretera... Bueno, estamos haciendo dos horas con su vehículo, Zapano. ¿Dos horas? Ok. Casi lo mismo que ahora. Sí, igual casi. Bueno, la carretera está bien. Supuestamente son cuantos kilómetros. Es decir, de... ¿Y cómo está la respuesta de la población? No, ¿para qué? Un apoyo rotundo. ¿Veículos de cuántos pasajeros están ponidos? Uno de 16, el otro es de... 28 pasajeros. Todo en regla, como debe ser, como el Ministerio de Transporte pide. Y eso es el estudio. ¿Y los carros se van a venir en pasajeros? Vehículos modernos. Vehículos del 2014. ¿Las son vehículos nuevos? Sí, con asientos de reclado. Ahí no, era uno. Está uno allí. Era un carro grande. Seguridad, comodidad también, seguramente. De todo, usted va a verlo sobre el vehículo en ese momento. ¿Y eso sería uno de los factores por lo que prefiera la gente? Exactamente. Es lo que piden ellos, sí. Han venido desde Charlie, no sé cómo, han llegado hasta la policía a hacer un reclamo y dicen, señores, no es posible que se vaya una empresa. Es momento que la empresa debe seguir acá. Es el clamor del pueblo. De arriba me han rodado la piedra. Piedras grandes. Y si me agarras uno, digamos, al chofer lo mata, pues. O hace una mala maniobra el chofer. Nos vamos al barranco, que por lo menos 200, 300 metros de profundidad. Entonces, ¿cómo es posible que ellos actúan en esa forma, ese grupito de personas? ¿No? Yo pido a las autoridades desde acá, pongan cota en el asunto, pues. Que se preocupen. Sus, digamos, consejeros de ese sitio, ¿no? De Panao, de Charlie. Las autoridades, el alcalde, el gobernador, su juez. A la Fiscalía no he llegado, porque ya fue muy tarde, salí a las 5 de la tarde de Panao. Pasé por Molinos a las 5 y media. Y ya estaba cerrada la Fiscalía. Pero ya tengo que ir a la Fiscalía. Mañana estoy llegando. Mañana ya me voy con un grupo más preparado. Para ver por qué. No, yo no me voy a quedar allí. Como empresario no me voy a quedar. Porque alguien me tiró la piedra y ahí va a quedar. No. Ya sería yo... Si el pueblo, a mí me dice bien claro, todo el pueblo se paga. Y me dicen, señores, ¿no le queremos a usted? Ya, yo eso me lo tiro caballero. Pero por un grupito de personas, no me voy a estar. Pero por lo que usted nos dice, la ciudadanía está... No, sí. Inclusive tengo, no sé si lo tengo claro. Un documento donde ya ayer me han hecho entrega. ¿Ve? Que verá, es un memorial. Y lo voy a entregar. Lo pueden revisar ustedes. Todas con las firmas. ¿Qué dice el memorial? Sí. ¿Qué dice el memorial firmado con las personas? El memorial está pidiendo, pues, de que el Ministerio de Transportes nos apoye. Apoya a la empresa que sigue trabajando. Porque no es justo de que el Ministerio también no haga nada por el pueblo. Y yo creo que eso sí va a dar resultado con lo que está haciendo ahora también el Ministerio. Me está dando el apoyo. Entonces, va a seguir adelante. Gracias. 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 Gracias.